Las 4 del Patíbulo Bien, comencemos Buenas tardes a la audiencia por cierto La primera, de acuerdo con Vladimir Padrino López El Ministro de la Defensa En la Fuerza Armada están contentos con este escenario de país Yo opino, tal afirmación, viniendo de quien viene Pareciera tener lógica ya que en esa institución Si así se le puede llamar todavía Se aprende el arte de la destrucción Solo que sería en un escenario de guerra Y estos señores lo están aplicando Contra una población sin que esta, la guerra, se esté liberando ¿Quién lo hubiera imaginado? La segunda, el otro acto todo poderoso El exministro Rafael Ramírez asegura Que el madurismo necesita acabar con el chavismo para sobrevivir Yo opino, este Rafael Ramírez si es tramoyero Como se dice en términos populares Chavismo es igual a madurismo y viceversa Si eso que dice fuera verdad Y eso que dice el señor Ramírez Estaríamos en presencia, como lo dijo un famoso expresidente De un autosuicidio La tercera, la vicepresidencia de la sociedad venezolana de dermatología Advierte que la mala calidad del agua Así como los altos precios de los jabones de baño Y detergentes para la ropa Estarían provocando el aumento de afecciones de la piel En especial de la sarna ¿Qué opinó? Como se dice por ahí Hay que tener la piel bien dura Para no preocuparse por esta información Y la última La cuarta Al día de hoy El billete de 6.000 bolívares Ha perdido el 75% de su valor Desde que se emitió Yo opino Este gobierno es el rey midas de las letrinas Todo vuelve Ustedes saben lo que sigue Bien Así concluimos esta emisión No sé si Miguel está por allí Selene avísame si Miguel está por allí ¿No? No está Miguel todavía Entonces nos toca a nosotros Tenemos chance para un La voz de Dios La voz del pueblo Por lo menos Un día más Selene La voz de Dios La voz del pueblo La voz del pueblo La voz del pueblo La voz del pueblo